Hoy día vamos a ver cómo cobrar el iDrop de la plataforma EPMOS, este protocolo que va a permitir unir el ecosistema de Cosmos con Ethereum. Antes de comenzar, bienvenido al canal, soy el Lunax, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal y también te quiero invitar a que si este video te aporta valor, recuerda dejarme un like para saberlo. Bueno amigos, estamos en la página oficial para poder hacer el cobro del iDrop, les voy a dejar el link en la descripción, aunque igual debo resaltar que siempre tienen que estar atento a las redes sociales oficiales para que no caigan en ninguna estafa. Una vez que aclaramos eso, para que nosotros nos podamos conectar a esta plataforma, vamos a necesitar la billetera Metamask, pero además vamos a tener que tener instalada la red de EPMOS. En caso que tú no la tengas, es sumamente fácil, nos vamos a venir a esta página que se llama Chailins, la cual nos permite conectarnos a cualquier red en dos clics. Te voy a mostrar cómo es de fácil, en la parte de acá arriba vamos a poner EPMOS, de forma inmediata arroja la red que necesitamos, vamos a tener que conectar nuestra billetera, ya se ha conectado y ahora nos va a permitir agregar la red a nuestra billetera. Seleccionamos, aquí se abre tu Metamask y te muestra todos los datos de la red para poderla acoplar. Es tan simple como aprobar, ponemos cambiar la red, volvimos a abrir nuestra Metamask y te vas a dar cuenta que ya está conectada la nueva red de EPMOS, así que eso está listo. Bueno amigos, una vez que ya tenemos la red en nuestra Metamask, ahora sí nos conectamos acá a la plataforma y por acá abajo van a poder ver la cantidad de token que han ganado. En este iDrop debo hacer algunas aclaraciones, yo lo gané en dos cuentas y me han pasado dos situaciones distintos en cada una de ellas. Esto se los digo porque les voy a dar dos indicaciones dependiendo de lo que les suceda a ustedes. Para poder hacer el cobro vamos a poner Claim y acá para que nosotros podamos cobrar este iDrop, primero debemos hacer cuatro pruebas. Cada una de estas te otorga el 25% de los tokens que vimos anteriormente. Yo me gané alrededor de unos 12, por lo tanto en cada una de estas operaciones yo me estaría ganando unos 3 tokens. Y acá vienen los detalles bastante importantes. En la cuenta anterior, cuando yo hice esto mismo, se me transfirió cierta cantidad de token a mi billetera, que yo considero que fue un 25%. Ahora, en esta billetera que ustedes están viendo, no se me ha transferido nada. Entonces, acá es donde parten los dos escenarios. Si no se te transfiere nada a tu billetera, significa que vas a tener que comprar token EPMOS en el mercado para poder ponernos en stake un mínimo de 10 tokens necesitas, porque esto te va a habilitar para que puedas votar y así obtener este 50% del iDrop. Ese es el primer chance. Si no tienes los tokens, vas a tener que comprar. Para poder comprar, existe este exchange difusión, deben tener bastante precaución. Este es un exchange nuevo, pero aquí pueden conseguir EPMOS cambiándolos por USDC u otros tokens. Entonces, una vez que consigan recién EPMOS, van a poder venir al stake. Y aquí viene el otro punto de vista que les quería dar. En caso que ustedes les transfieran una cantidad de token y no necesiten comprar, tienen que hacer esto directo. Por lo tanto, aquí se juntan las dos experiencias que me pasó. Una vez que tenemos el token, ahora podemos comenzar a hacer lo demás. Lo primero que vamos a hacer es venir a staking. Si este botón no les funciona, pueden seleccionar acá al lado. También está hacer staking. Y acá están los distintos validadores. Así que vamos a poner ver todos. Ustedes aquí pueden escoger en el que quieran delegar sus tokens. Pueden escoger el que deseen. Yo en lo personal me metí en Citadel. Para poder hacer el staking es tan fácil como poner Manage. Y acá nos va a indicar que la delegación se va a hacer a este delegador. Y podemos poner delegar. Otro detalle interesante que después nos muestra es que nuestros tokens van a estar bloqueados por 14 días. Eso significa que cuando solicitemos retirar los tokens, van a pasar 14 días antes de que lleguen a nuestra billetera. Y acá deberíamos poner la cantidad que queremos depositar. En este caso recuerden que mínimo son 10 y ahora les voy a mostrar por qué es esta cantidad. Una vez que ustedes ponen el monto, ponen delegar y deberían de confirmar con su billetera. Y el proceso estaría listo. Recuerda que también al delegar o al poner staking, tú vas a estar recibiendo tokens constantemente. Y esto lo vas a poder cobrar acá arriba. Todavía no están habilitados, pero en unos dos días indicaron que más o menos se iba a habilitar. Luego que hemos hecho staking, nos debemos venir aquí a gobernanza. Y por esta parte están todas las iniciativas que se pueden votar. Ustedes pueden escoger la que quieran, pero el punto importante es que cuando ustedes ingresan a uno, en la parte de acá arriba te dice que para poder votar requieres de un mínimo de 10 EPMOS. Si no tienes esta cantidad, no va a servir de nada que participes. De hecho, si lo tratas de hacer, te va a salir este mensaje rojo de acá abajo que indica que no cumples el requisito. Por eso es importante que en el staking pongan mínimo 10 EPMOS. Una vez que cumplan con esto, se meten aquí en votación y deben dar su punto de vista. Lo que están votando es la información que está acá abajo, así que siempre dense el tiempo de leer. Una vez que tienen claro por lo que deciden votar, escogen su opción, ponen votar y se va a abrir su billetera, con la cual van a tener que autorizar. Un detalle que les puede pasar es que ustedes al bajar completamente, no se les habilita el botón. Lo que deben hacer es seleccionar esta flecha que está acá al lado y ahí se habilita. Y ahora sí, pueden continuar. Una vez que la transacción se realiza, el cobro del airdrop se les va a hacer de forma automática a su billetera. De hecho, cuando ustedes realicen el stake, esto se les va a transferir de forma automática y cuando hagan la votación, esto también se les va a transferir de forma automática. Y lo que van a haber logrado es haber cobrado el 50% del total, porque después nos va a quedar hacer una transferencia entre Ethereum a Cosmos o de Cosmos a Ethereum. Respecto a esta última opción, lo que dice aquí, el aterrizaje forzoso en Marte no es fácil. Afortunadamente hay mucho que hacer. ¿Por qué no exploras un poco? Para ser honesto, no sé a qué se refiere aquí, pero sí lo pude cobrar. Entonces, lo que yo creo que me ayudó fue literalmente meterme en todos los paneles que está acá y explorar uno por uno cada opción. La otra opción que podría hacer es que yo realicé una transferencia en este exchange, cambiando algunos tokens, EPMOS por USDC y también viceversa. Entonces puede que eso también me haya podido cobrar esa parte. En realidad no la tengo muy clara, pero son las únicas acciones que he hecho. Bueno amigos, espero que esta información les sirva para hacer el cobro de este airdrop. También les voy a dejar todos los links en la descripción, tanto de cómo pueden cobrar este airdrop, también del exchange, y cómo pueden instalar lo que son las redes. También si tienes alguna duda me la puedes dejar en los comentarios y veo cómo te puedo orientar. De mi parte me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito, que estén muy bien.